Si me matas no me muero, de algo dejaré una carta dirigida a ti Pa' que sepas a pesar de mi alma que jamás debiste tú dudar de mí Si por algo me llevaran preso te estaré adorando desde mi prisión En mi celda escribiré tu nombre con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú, con desprecios de tu corazón Si la cárcel me la dan tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo Si me embarco pa' lejanas tierras o por largo tiempo no te vuelvo a ver Donde quiera que se encuentre mi alma estará pensando solo en tu querer Si la muerte me la dieras tú, con desprecios de tu corazón Si la cárcel me la dan tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo Soy un pobre vagante en el mundo, el destino ya me arrebató Ya no tengo ni madre ni padre, ya la muerte a los dos se llevó Yo comparo a mi madre tan santa como virgen que está en el altar Y en los fríos de la primavera con floresta voy a coronar Y a mi padre también lo recuerdo como un ser tan querido que fue Cuando solo yo vago en el mundo, desde el cielo me mira yo sé Hay amigos que triste es el mundo cuando en él se encuentra sin hogar Como hoja que el viento arrebata sin saber dónde vas a quedar Hay amigos que triste es el mundo cuando en él se encuentra sin hogar Como hoja que el viento arrebata sin saber dónde vas a quedar No hace falta que salga la luna, pa' venirte a cantar mi canción No hace falta que el cielo, pa' venirte a cantar mi canción No hace falta que el cielo esté lindo, pa' venir a entregarte mi amor No encontré las palabras precisas, pa' decirte con mucha pasión Que te quiero con toda mi vida, que soy un esclavo de tu corazón Solo Dios que me dio en mi amargura supo darme consuelo en tu amor Y mandó para mí tu ternura y así con tus besos borró mi dolor No te importa que venga borracho, pa' decirte cositas de amor Tú bien sabes que si ando tomando cada copa la brindo en tu honor No te puedo decir lo que siento, solo sé que te quiero un montón Y que a veces me siento poeta y vengo a cantarte mil versos de amor Solo Dios que me vi en mi amargura supo darme consuelo en tu amor Y mandó para mí tu ternura y así con tus besos borró mi dolor Por ese rumbo vive la joven de ojos negros Aquella por quien tanto me echa la perdición Nos dimos muchos besos, nos dimos mil abrazos A mí me dio caricias y a otro el corazón El día que nos dejamos lloro en la despedida Yo sé que en ese llanto llovió la vanidad Después de algunas horas me fui pa' la cantina Y ya me dio tomado, yo sí lloré en verdad Fue muy dura y muy cruel la despedida Aquel adiós sin tiempo me dio la perdición Me paseaba cantina por cantina Y aunque tenía mi orgullo me hirió en el corazón Los tiempos han cambiado y ahora ni me acuerdo Por allá andan diciendo que ella se va a casar Diré que estamos tablas, tampoco yo estoy solo Porque también yo tengo por allá quien amar Fue muy dura y muy cruel la despedida Aquel adiós sin tiempo me dio la perdición Me paseaba cantina por cantina Y aunque tenía mi orgullo me hirió en el corazón Que triste es la vida sin un amor que sea sincero El pobre sufre en la vida por no tener el dinero Hay muchas almas perdidas pero yo de esas no quiero Hay frío en el alma cuando se siente como hoy me siento También hay noches amargas que las trae el sentimiento Uno no quiere pasarlas por no sufrir el tormento Aquí me despido basta de tanto llorar cantando Pero lo que aquí les digo es que lo estoy suspirando El pecho tengo partido sufriré no sé hasta cuando Hay frío en el alma cuando se siente como hoy me siento Hay frío en el alma cuando se siente como hoy me siento Uno no quiere pasarlas por no sufrir el tormento No quiere pasarlas por no sufriré no sé hasta cuando se siente como hoy me siento No quiere pasarlas por no sufriré no sé hasta cuando se siente como hoy me siento No quiere pasarlas por no sufriré no sé tanto llorar Vente conmigo mi vida hasta las playas del mar Vente conmigo mi vida hasta las playas del mar Deja de tanto llorar, vente conmigo mi vida, hasta las playas del mar. Ya cuando estemos allá, que tú comiences a ver, solo estaremos allí. Un hombre y una mujer, vente conmigo gaviota, deja de tanto volar, vente conmigo mi vida, hasta las playas del mar. Vente conmigo mi vida, hasta las playas del mar. Acábame de matar, pa' que me dejas herido. Acábame de matar, pa' que me dejas herido. Si tú ya no vuelves más, yo voy a quedar perdido, por eso mejor te pido que me acabes de matar. Por eso mejor te pido que me acabes de matar. Por tal de que ya no sufras, ni miedo me da el morir. La muerte ya no me asusta, que al cabo no soy feliz. ¿Para qué quiero la vida, si la he de vivir sin ti? ¿Para qué quiero la vida, si la he de vivir sin ti? Ayer tan feliz que fui, cuando te tuve en mis brazos. Y ahora que te perdí, tengo el almeche a pedazos, estoy sufriendo por ti, y tú nada que haces caso. Estoy sufriendo por ti, y tú nada que haces caso. La muerte ya no me asusta, que al cabo no soy feliz. Muñequita negra, duérmete conmigo. Duérmete en mis brazos, que tanto te quieren, porque son tu abrigo. Muñequita negra, del color del mío, vete acurrucando hasta que se vaya de tu cuerpo el frío. Cierra tus ojos, cierra tus ojos, calla tu boquita, y acurrucadita, como ya te dije, duérmete feliz. Olvida que el mundo va a ser cruel contigo, y piensa que nunca, que nunca en la vida tendrás que sufrir. Como un angelito, sueña con las cosas que a ti más te guste. Como un angelito, sueña con las cosas, bendita de Dios. Muñequita negra, duérmete conmigo. Muñequita negra, duérmete conmigo. De tu cuerpo el frío. Muñequita negra, duérmete conmigo. A mi madre idolatrada, que en tus senos arrullaste mi tierna juventud. Aurora de la mañana, reina madre soberana, para mí todo eres tú. Música Eres arcángel divino, que alumbrará mi camino con todo el corazón. Música Eres ángel de mi vida, dulce madre enternecida, tú me das tu bendición. Música Vengo a ti mi madrecita, A rendirte adoración, Porque solo tú me brindas cariño sin condición. Música Es por eso que te adoro, como el más rico tesoro que no se encuentra más. Música Cariño tan verdadero, y tan puro y tan sincero, como el que tú a mí me das. Música Tan seguro y convencido, que solo tú eres mi abrigo en mi vida y mi dolor. Música Y lo digo sin alarde, las caricias de una madre, allí no es falso el amor. Música Vengo a ti mi madrecita, Música A rendirte adoración, porque solo tú me brindas cariño sin condición. Música Música Cada quien agarró su camino, cada quien escogió su estrella. Música Y la suerte de nuestro amor, la jugamos en una botella, porque estaban marcadas las cartas, de la baraja aquella. Yo perdí, porque siempre los hombres pierden, la botella no se acabó. Música Me emborraché de verte, yo perdí, porque siempre los hombres pierden, ya la bola estaba tirada, la bola negra de mi mala suerte. Música Yo te dije que fueras sincera, tú dijiste que me adorabas. Música Y te puse a tus pies mi pasión, esperando que no me fallaras. Música Yo perdí, porque siempre los hombres pierden, ya la bola estaba tirada, la bola negra de mi mala suerte. Música Que poco le importa al sol, que el indio no tenga techo. Música Que poco te importa a ti, todo este mal que me has hecho. Música El agua ignora la sed, el sol no sabe que alumbra. Música Tú no tienes corazón, porque has dejado penumbra. Música Donde yo sembré el amor, donde yo sembré el amor. Música Es de oro el primer amor, el que le sigue es de plata. Música El tercero y los demás, se vuelven de pura lata. Música Hasta los veinte es un sol, hasta los treinta una luna. Si a los cuarenta llegó, no dejes ir a ninguna. Música Porque te castiga Dios, porque te castiga Dios. Música La estiga que maduró, le dijo a la estiga verde. Y en tierra ajena sembró, hasta la semilla pierde. Música Si te vas a enamorar, la propiedad investiga. Música El amor debe sembrar, como aconseja la estiga. Y tendrás que florecer, como floreció mi amor. Música Que me toquen las golondrinas, porque me voy lejos, muy lejos. Música Hace tiempo la que más quiero, se fue muy lejos, se fue de aquí. Música Que me toquen las golondrinas, que sus notas lleven a mi alma. Música A esa tierra linda y lejana, que me ha robado a mi querer. Música Música Para las otras yo copero, y ya no me haga esperar. Música Tóquenme las golondrinas. Música Porque pienso alejarme, solo quiero que recuerden, mis tristezas y mi dolor. Música Por amor de Dios le pido, buen amigo cantinero. Música Para las otras yo copero, y ya no me haga esperar. Música Solo quiero que recuerden, mis tristezas y mi dolor. Música 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 Música